Un saludo muy especial a todos los hinchas de la América, a toda la gente que nos acompaña en esta rueda de prensa. Y hoy los americanos estamos de fiesta, la verdad estamos ilusionados con esta nueva contratación que hacemos para el club. Yo creo que teníamos muy claro dentro de nuestro proyecto deportivo el paso que queremos dar y para ese paso tan importante que es ser protagonistas de un torneo internacional necesitábamos al mejor. Y para eso hoy tenemos el agrado y el orgullo de presentar a nuestro nuevo cuerpo técnico encabezado por el profesor Juan Carlos Osorio y el profesor Pompilio Páez con todo el apoyo de muchas personas de nuestra institución para este proyecto que arrancamos hoy. Los objetivos son claros, los tenemos nosotros de alguna manera muy bien trazados y es seguir por la línea que viene la institución de ser protagonistas en el torneo nacional, en la liga local, dándole prioridad a nuestros jugadores de formación, a nuestros jugadores de cantera, pero dando ese paso adicional de ser protagonistas también en los torneos internacionales y en esos escenarios a los que nos enfrentemos. Yo creo que América está para dar ese gran paso y para eso creo que necesitamos un técnico y un director con los pergaminos del profesorio y esperamos y le deseamos la mejor de las suertes, la mayor de las bendiciones. De parte nuestra va a contar con el apoyo incondicional para que pueda desarrollar el trabajo que ya todos conocemos que puede realizar y creemos que es un salto grande para la institución, para los proyectos de la misma y para esperar que esta institución realmente siga creciendo como lo han ido haciendo hasta ahora. Entonces, profe, bienvenido. La verdad que estamos muy contentos de tenerlo acá y esperamos poder cosechar triunfos importantes que catapulten a este club a una nueva experiencia.